¡Hola! ¡Hola familia! ¡Feliz día para todos ustedes! ¿Cómo están? Por acá son las 10 de la mañana y por aquí me encuentro en la cocina Haciendo unos cafecitos, haciendo de almorzar Segundo día chicos, de encerrados aquí en la casa Está cruel, está cruel la situación Pero ni modos, hay que respetar para no contagiarnos, ¿verdad? Lo mejor es no salir de casa y estar pues en la casita Ya pues la mar ya no tiene clases, ya suspendieron sus clases Ya ya está por aquí con nosotros Y también Chava cree que le van a quitar el trabajo mis chicos Le van a descansar por un rato Él cree porque ya siente, presiente que eso va a pasar Porque ya todos, todos, todos se están quedando pues sin trabajo A todos los están descansando, están cerrando iglesias, escuelas, gimnasios Bueno, todo Esta cosa está muy fea Nunca antes vista Esto, lo que está pasando, nunca había pasado antes Y aquí donde nosotros vivimos aquí en Modesto No se ha escuchado de ningún caso Que esté alguna persona con Pues con este virus, ¿verdad? No, no se ha escuchado para nada Pero de todas formas pues hay que evitar no salir Aunque yo estaba mirando en la televisión las noticias Que el gobernador No me acuerdo de qué estaba Dijo que no quiere que salgamos a la calle Pero que sí podemos salir como a caminar Para que no estemos tan encerrados en el hogar Él dijo que sí podíamos salir a caminar Pero de una distancia De no sé cuántos pies Con otra persona, ¿verdad? Para no estar tan pegadita a la otra persona Pero obviamente que si hay más gente que vaya a caminar O que esté por ahí caminando Pues sí hay que tomar la distancia Y hay que salir con un tapabocas Como le digo a Chava Un tapabocas Para no respirar el aire que está allá afuera Quizás esté contaminado No sé Porque el doctor Juan estaba diciendo Que quizás el virus se puede agarrar con el aire De afuera Pero pues eso sí no sabemos Mejor le digo a Chava Si salemos a caminar Para llevar las perritas y eso Y también para Pues para no estar aquí encerrados Y que la madre me está decidida Y que está aburrida Y ya está enfadada de estar aquí Y le digo así Podemos ir a caminar Pero con un tapabocas Para evitar, ¿verdad? Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo Yo creo A salir a caminar Aunque esté aquí en el bloque Pero sí con un tapabocas Pues para que se nos hagan los días más cortitos Porque aquí está encerrada, mis chicos Sí se hacen los días bien largos Pero Bueno Este que les iba a decir Mateito ya Camina mucho en andadera Ya anda para allá Y para acá Mateo Ahorita Miren Va a comer huevito También Damaris va a comer huevito Hice una sopa aguada Ahorita lo que se pueda, mis chicos Comer dentro de casa Ya está Yo no tengo mandado Yo no tengo mandado Pero otra vez Chava nomás agarró Muy poquito mandado Ya se terminó Ahorita vamos a ir a agarrar Un poquito Bueno, él se va a bajar Le digo Tú bájate con guantes Bájate con tapabocas Pero él se va a bajar Lo vamos a acompañar Pero nosotros Nos vamos a quedar en el carro Y él nada más se va a bajar A comprar las cosas Pero Pues sí Le digo Vamos a ver A ver qué encontramos Pues Porque me hace falta aceite Y ustedes saben que Para cocinar Se ocupa aceite Solo tengo mantequilla Pero con mantequilla Pues no queda Buena la cosa Pues vamos a ir a ver Qué encontramos Ocupamos leche Y ustedes saben que con leche Para el cereal Y más cuando tenemos niños Tienen que tomar lechita Y también para uno mismo Yo que doy pecho Ocupo tomar mucha leche Ocupamos leche Vamos a agarrar leche Ocupamos huevitos No tengo nada de gran No tengo arroz No tengo frijol También eso queremos ver Pues vamos a ir a ver A ver qué encontramos ¿Verdad? Y no vamos a andar De tienda en tienda Solamente vamos a ir A dos tiendas Y si hay ahí Bueno Y si no hay Pues lo que encontremos Y lo que no Lo vamos a estar encargando En Costco Pero en línea Lo vamos a estar encargando Más tarde Porque Si se recuerdan Que aquella vez Chavo andaba En tienda y en tienda Y andaba bien frustrado Estresado De que no encontraba papel Para el baño Y no encontraba Toallitas Para la cocina Y estaba estresado Y le digo Para que andemos así De tienda en tienda Pues mejor no Mejor lo que encontremos En esas dos tiendas Bueno Y si no Pues lo encargamos En línea Pero en la tienda de Costco Así que pues mis chicos Chavo está aquí Con nosotros también Ahorita él Anda En el cuarto Se anda lavando los dientes Pero ya se va a venir Para Para desayunar Más bien para almorzar Este Que ya pues ahorita Que él venga Que lo salgo De ok Yo ya Por acá Preparé ya la mesa Damaris Ya está tu poquito Mi amor Mira Sopita de fidio También le doy Sopita de fidio A mi Mateo Bueno Mateo ya come de todo Como ya les había dicho Come de todo Este No crean que porque Les mostré Mis cajones llenos de Gerber De comida para bebé Es lo que come Nada más Mateo No mis chicas Ustedes están confundidos Salud mi amor Y no piensen que Come Solamente eso A él le doy De vez en cuando Como Los que son Ajá Los que son de frutita Como de manzana De pera O de banana A él le doy Así como en las tardes Como si fuera Como un snack Ok Pero ya les había dicho Eso chicos Yo no me quiero Meter mucho En los comentarios De todas las chicas Que vienen nada más A dejar mal los comentarios Yo no me quiero Meter en eso Como yo les comenté Yo soy feliz Gracias a Dios Estoy viva Mis hijos están bien Están felices Y Eso es lo que Cuéntame chicos Cada quien Educa Y alimenta A sus hijos Como quiere uno Ok Cada quien No todos Alimentamos a los Niños Igual De la misma forma No porque tú Alimentas a tu hijo Sin comer Gerber Yo lo voy a hacer No Yo lo hago De diferente forma Y esta es mi forma Como yo lo hago Mi niño come de todo Come Gerber Come Come sopitas Come pan Come galletas Come arroz Come calito Lentejas Calito de pollo Con tortillas Come lentejas Come de todo De todo Le doy para que Le doy de todo Le doy de todo Para que no Para que no sea delicado Ya que sea más grande Y que coma de todo Ahorita Ahorita que coma de todo Para que Le caiga bien la comida Cuando ya sea más grandisito Porque hay veces Que nomás Lo imponemos a algo Y ya cuando crece Ya no quieren comer de eso Entonces no No está bien chicos Hay que darle Y hay que imponerlo de todo Que coman de todo Y eso es lo que yo hago Nomás que a veces Yo no les muestro Aquí en mis videos Todo Yo les muestro Lo que yo quiero mostrarles Y lo que yo creo Que es bien Para mostrárselos a ustedes Ok Y gracias a todas las chicas Que nos dejan bonitos comentarios Como Los chicos Que también vienen a comentar Que nos dejan bonitos comentarios Muchas gracias Pero para todas aquellas chicas Que nomás vienen a dejar Más los comentarios Pues También gracias Por estar aquí acompañándonos Gracias por tomar su tiempo De escribir Tanta letra fea Pero Como quiera Aquí están acompañándonos Y eso los agradezco Muchísimo Muchas gracias Pero pues La vida sigue Mi chicos La vida sigue Y este es mi trabajo Esto es lo que yo hago Yo sé que estoy Impuesta A los malos comentarios Y a los buenos comentarios Pero yo me quedo Con los buenos comentarios Y los malos comentarios Como que no 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 los veo Como que No estuvieran ahí ¿Verdad? ¿Saben lo que hago? Y lo que hacemos Con Chava Que de esos malos comentarios Está muy risa Y risa Y risa Porque decimos Y Chava Ay, ¿cómo puede haber gente así? Es gente que Que no vive Feliz Es gente que Que es feliz Haciéndole daño A otras personas También como las personas Que se pueden hablar mal De mi bebé Digo Esas personas No tienen nada Aquí No tienen nada Mi chicos Para que ser así Y luego más Con los niños Pero Como les digo Y como me dijo Y como me dijo Una chica aquí Tú Úntate El aceite Que compras Para la comida Úntatelo todo Y que todo se te resbale Y eso es lo que yo hago Cada vez que yo Agarro mi cámara Me unto Chicas Me unto Me unto Mucha mantequilla Mucho aceite Mucho aceite De bebé Para cuando este video Salga público Y ustedes lo vean Para todas aquellas chicas Que vienen a dejar Comentarios feos Pues esos comentarios Se me resbalen Así que pues nada Ya vamos a comer Amor Ya son las tortillas Se van a enfriar Y ya le voy a dar El huevito a mi mate Así que pues En un ratito más Los miramos Que mi amor Sí, claro que sí Mi vida Y ya se me va a descargar La pila Yo te le voy a poner Otra Que esté llenita Para seguir grabándoles Mis chicos Y seguir hablando Con ustedes Ahorita los miramos Ok, vamos a Desayunar O almorzar Y ahorita los miramos Pues aquí Andamos terminando De almorzar Miren Por allá Esta chava Fustrada Fustrada Porque dice Que no encuentran Nada Es que les dije Que íbamos a encargar En línea A comida De Costco Pero que no hay Nada Todo está Vacío Hasta en línea Ustedes pueden creer Y pues él se estresa Porque según ayer Ya tenía En mi carrito Unos aceites Tenía Toallitas Desinfectantes Para estar Limpiando Todas Las cosas Y no No pudo hacer La compra Y dijo Mañana lo hago O sea Al día de hoy Y ya Ya no están Gracias Se las llevaron No se encuentren Y pues ahorita A ver Qué Qué hace Chava Le debo Que vayamos A la tienda A ver Qué es lo que Encuentra Por allá Ya lo que Encuentre Bueno Y si no Pues que deje Pasar un día A lo mejor Y mañana Pues ya Y nos moramos De hambre A lo mejor Y mañana Ya Ya ponen Ahí de nuevo Mi amor Pero vamos A seguir buscando Tampoco No hay rollo En Amazon Yo Encontré El rollo Ah pues Entonces Acá En Amazon Vamos a buscar Ahorita también En Amazon A ver A ver Si encontramos Ahí algo Pero pues Queríamos cosas De la Costco Como comida Y así Porque Es que la Costco Es más Mucho Y este Y más Más baratilla Pero pues Ahorita Vamos a ver Qué hacemos Vamos a tratar De hacer Poquita comida Para que Nos alcance Porque no Tenemos comida Ahorita Chicos No tengo Cosas en el refri No tengo Cosas en la cena Así que pues Ocupamos Tener comida Y como ya Llevamos aquí Dos días Encerrados Imagínense Apenas vamos Empezando Ya sin comida ¿Qué nos espera? ¿Es amor? Ay Dios mío Y les digo a las chicas Que a lo mejor Y tú Piensas que te van A también A descansar No, no pienso Ya 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 casi es orden Ven Ay no Es que teníamos Un proyecto En el trabajo De que estábamos Haciendo algunos Dispositivos Para checar La sangre Pero nomás Hay una orden De cinco mil Y la querían Para el lunes O todos Nos aplicamos En ese En ese Departamento Y ya Para el lunes Ya tiene que salir Ya la hicimos Después de eso No se ve nada Ay Pues a ver Qué pasa Ojalá que todo Se ponga bien Ay sí Ojalá Diosito Que todo se ponga bien Esto me da mucho estrés Y a mí también Me da depresión Que todo se ponga bien Que todo se ponga bien De esta Unión Sin No se ponga bien Para el lunes Que todo se ponga bien No se ponga bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontramos una tiendita donde ellos te escogen todo Y tú nomás vas y la recoges Pero vamos a ir a ver Si hay todavía Porque ahora estábamos buscando En línea y muchas están muy cerradas Y Chava ya Hizo la orden en Costco En línea Y agarró algo ahí, ¿verdad? Algo, cosas que nunca había agarrado Algo pues, pues lo que des Es algo Porque dice Chava, imagínate cualquier cosa Y eso pues nos pueden sacar de un apuro Le digo pues sí ¿Verdad? Cosas que dice Chava que a lo mejor ni hemos comido Pero como quiera pues Es mejor tenerlas Para cualquier cosa Que pueda suceder Ya, mis chicos Está triste la situación Está triste la situación Espero en Dios que pronto pase esto Porque Si no me voy a morir de depresión Sufro de esa Sí, de depresión Pues yo creo que no Ahorita estamos todos así En depresión Todos tenemos el No, pero yo veo a unos que les vale madre Hay unos cabrones que Ahí andan en la playa Valiéndoles madre O sea Como si nada Como si no pasara Como que no les preocupa esta situación Como que Como si no fuera algo serio esto Como que no han visto noticias de Europa Y de Estados Unidos Les vale gorrión Sabiendo que Así como está la cosa Pues Tu vida Corre peligro Ahí están nosotros Ok Muy pronto No, sí Con esta situación Que está Más delanito Primeramente Dios Así que pues Vamos a ver A ver qué encontramos Ahorita Ya que agarramos las cosas Y lo que agarramos Pues ahí les muestro Que Que estuvimos agarrando Ok Ahorita los miro Y chicos Aquí estamos en la espera Chava Está en la tienda Miren Pasamos a otra tienda Y Chava nos compró Unos chips Que para que Pero él no compartió Su chocolate Ajá Que era que Para que Estuviéramos Mientras aquí Esperándolo Y no estuviéramos Aburridas Estuviéramos comiendo algo Este Él se compró Un chocolate Para compartir Obviamente No 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 quiere compartir Pero Si va a compartir Ay mi amor Ajá Pues ahorita Estamos aquí Estuviéramos A ver Qué es lo que trae De la tienda A ver qué encuentra Ya le hice una lista De lo que Quiero Le dijo él Que lo que sea Va a traer Que lo que encuentre Pero le dije Te voy a mandar Un mensaje Con lo que quiero Especialmente Ojalá que encuentres Porque es lo que Yo necesito En la casa Que es aceite Para cocinar No tengo Rollos Ojalá que encuentre Porque ya Se habían acabado En todas las tiendas Pero Obviamente Que si encuentra Eso lo va a traer Y a ver Qué más se le pega Así que Vamos a esperar Chicos Para ver Qué es lo que trae De la tienda Ya como les dije Ya fuimos a una Encontramos más o menos Algo ahí Pero ahorita Pues él está aquí En esa tienda Y vamos a ver A ver qué encuentra No se pegó ¿Qué mi amor? Aquí se pegó Miren Ya va llegando Chava El carrito lleno Un costal para Para los perritos Ajá Los perritos ya están Ya tengo acá Tengo la camioneta llena De comida Ajá Traje uno de estos De grande Para el Mateo Era el último Que había Pañales Para Mateito Y encontré rollo Ay qué bueno Pero nomás Uno por persona Y estos Están haciendo buena Buena Este Garro Otras rayas Sí No estos son Estas son Tallas Pero this is This is the backup You know Yes and case You know Qué bueno que traigo antes ¿Sabes qué encontré amor? ¿Qué mi amor? It is a line Of hispanic Stuff And I bought this milk Look Pero por qué nido Nido ¿No has comido nido? No No Pues ahora la vas a probar Sabe casi igual Que la regular milk Con esto es con lo que crecen Los niños chiquitos En México Ok Es la mejor leche Que hay en México Y sabe exactamente igual Que la leche Cuando yo era chico Que vivíamos allá En un ranchillo Usábamos eso Hasta para el cafecito ¿No sé? Está rica Esa está rica No sabe como la fórmula Y pues miren Chicos y chicos Para matar el virus No había hand sanitizer Solo tengo que arreglar la garganta Para que se vaya el virus De tu garganta ¿Me da amor? Wow Para una piña colada Mi amor Chips Yay De todas Mi princesa hermosa Qué bueno que encontraste Es amor Y había tortillas Compré dos paquetitos De tortillas No tantas Porque dijo la señora Que Que no nos paniquemos Pero compré Cuatro costales De misa Misa Para hacer tortillas Hechas a mano Pues Ay Te compré una botella De baile Es amor Ay gracias amor Y qué crees Traigo una buena noticia A ver Dime Cuando estaba ahí adentro Me habla Un vato del trabajo Que mi patrón Me hizo release Que él ya no me ocupa Y que Básicamente Que él no puede Estar abierto Pero El proyecto Que tienen de al lado Les agarraron Otra orden Y dijeron No, no, no Por favor No sabes Si te ocupamos Me hicieron que Me mandaron un email Porque todas las compañías Deben de estar cerradas Pero esa compañía Como está haciendo Una Es un dispositivo Para checar la sangre Y tratar de combatir El virus So quieren que vaya a ayudarles So yo voy a estar trabajando Si Ay que buena Y me mandaron un email Que para si Me llegara a parar La policía Y que diga Que ando haciendo Que para donde voy Porque yo manejo lejos Y según eso Y según eso Lo que dijeron Que iban a estar Los parando Necesitas traer Esa carta Y me la van a mandar Al email Para que no te paren Para que puedas Siguir trabajando No pues ya llevan Oh agarré aceite Aceite Y no había amor Agarré este bien caro 24 dólares 24 dólares En estos dos aceititos Ese que te acabo de enseñar Son 50 dólares No manches Ajá Pues van a tener Que echarle A poquita Y ya No grasita Ya tenemos integral Integrada Integrada Sí No Está bien cara Ya Muchas cosas Ya las están trajiendo Oigan Compró unos juguitos Para la pantry Para que se vayan Las cositas Para ahí Para reservar Es que Ahora si carro lleno Es que mucha gente Se apaniqueó Y se vino a comprar Muchas cosas En las tiendas Pero si chaval Que ya están Sacando otra vez Cosas Ya las fábricas Están empezando A hacer otra vez Y ya están llenando Las tiendas Otra vez Con Con productos Pues Y con cosas Para comer Con productos Para dentro Del hogar Y todo eso ¿Al amor? Les digo que Las fábricas Ya están empezando A hacer Para surtir otra vez Las tiendas Y ya están Trajiendo Con las cosas Pero yo compré Los costalitos También se están Así grandecitos Allá Si hubiera sabido Que no me iban a descansar No los agarro Porque yo dije Si me descansan Pues ahí hacemos tortitas En la mañana Me enseño a hacer tortillas Y nos divertimos Ahí Pues sí Pero mira Qué bueno Que mejor Te van a ocupar Y que vas a tener trabajo Por un lado Sí Pero por otro lado No crees que No crees que me gusta mucho Pues sí Porque nosotros Sigamos abiertos Y allá en Santa Clara Es donde hay más casos Ay sí pues Nomás de ir Ahorita lo que vamos a hacer En la casa Es sacar la tablita Para poner los zapatos afuera Para ya entrar a la casa Sin zapatos Y ya cuando tú llegues Del trabajo Quitarte los zapatos Y meterte a bañar Luego Me voy a quitar la ropa En el garage Y me voy a meter a bañar Luego lo hago Antes de pasar al niño Sí Para que no vengas Pues Voy a usar una chamarra Cada día Y voy a usar La gente va a decir Que estoy exagerando Pero a mí El que me interesa Es el niño Así es O sea Los chiquillos Son los que pueden Agarrar la enfermedad Y Uno ya De perdida Sabes que Si te tienes que tragar Una pastilla Pues te la tragas Así es Así que pues Ya no me he puesto Buenas noticias Sí pues amor Pon tu cinto Buenas noticias Tenemos de todas formas Por un lado Son buenas noticias Así que pues Ya vamos para la casa Desde ayer Estaba esperando Esa llamada Y mira Qué bueno que ya Y para bien Ya Mis chicos Ya por acá Estamos en casita Acabamos de llegar Miren me cambié De suéter Este Porque está un poco Fresco Aquí dentro de la casa Y les voy a mostrar Lo que estuvimos encontrando Pues En las tiendas ¿Verdad? Ya porque como ustedes vieron Pues Chava es el que andaba Comprando las cosas Y por acá Ya saqué todas las cosas Para que ustedes vean Qué fue lo que agarramos Y miren Por acá lo acomodé Para que ustedes vean Por acá tengo Otras cositas más Así que pues miren Les voy a mostrar Esto fue lo que encontramos Chicos Chava agarró Atún Porque es bien importante Tener cosas enlatadas Así que pues Agarró Seis de atún Ya que por ahí tenemos Cuatro atunes más Así que pues Seis atunes Agarró más seca Miren nada más Cuántas agarró Cuatro bultitos Y yo creo que está bien Agarró azúcar Por acá Agarró 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 Esto que es Ensalada Sal de ajo Agarró Agarró Juguitos De guanábana Agarró Cuatro Jugos Jumex Sal Valentina Agarró Chiles Jalapeños Agarró Tres latitas Tortillas Miren Tres paquetes Dos pomos De aceite Para cocinar Estas frutas Estas frutas Leche Tres garrafones De leche Avena Miren que Otra vez Andábamos batallando Para conseguir avena Y pues ahí encontró Así que agarró 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 Yogur Este que le compré Mateito Un snack Por acá La leche En nido Miren Y estas botellas Que para Matar el estrés Y ponernos un rato Felices De tanta cosa Que está pasando ¿Verdad? Por allá Toallitas Para la cocina Y rollos Rollos Charming Me encantan esos Porque están bien grandotes Y bien suavecitos Por este lado Agarró repollo Lechuga Elotes Para coserlos Y ponerle cremita Bien rico Quesitos Estos snacks Que son platanitos Miren Platanitos crujientes Los Berros Creo que se llaman así Disculpen si estoy equivocada Agarró también Nopal Le encanta el nopal a él Limón Cebollitas Plátanos Cereal Chips Y pan Granos Frijol No había más Ya habíamos agarrado más Lentejas También no había más Ya no habíamos agarrado más Queso para quesadilla Y huevos Y una caja de pañales Porque a Mateito Ya le hacen falta pañales Tiene No tiene tan poquitos Pero sí Es mejor Tener Acá se nos quedó Otra lata Ponla ya mi amor Les digo Es mejor tener pañales Y dice Chava Que era la última caja Así que pues Ya Mateito No va a sufrir Por pañal Ya que va a tener Así que pues Mis chicos Eso fue todo lo que Encontró Chava En la tienda Voy a cerrar la puerta Porque ya Chava Va a empezar a cortar El zacate Esto fue todo Lo que encontró Él Mucha comida ¿Verdad? Pero no crean Aunque Aunque se vea mucha Se acaba rápido Pues sí Así está la situación Chicos Hay que comprar Comida Lo necesario Para tener Porque no sabemos Qué pueda pasar Pero no hay que Exagerar En la compra ¿Verdad? ¿Dónde están los glases De mi papá? No sé mi amor Pregúntale a tu papá Yo no sé Dónde están A ver Fíjate allí Donde yo pongo Los lentes Ahí Ah ok Entonces yo no sé Como les digo No hay que exagerar En la compra Porque Pues esto yo sé Que muy pronto Se va A acomodar Y todo va a estar bien Y vamos a seguir Pues nuestros días Nuestra vida Como la estábamos viviendo Anteriormente ¿Verdad? Bien A gusto Felices Sin Estrés Sin estar pensando Cosas feas Por lo Que está pasando ahorita Por la situación En la que estamos Así que pues Mis chicos Solamente hay que comprar Pues lo que necesitamos Lo que Vayamos A estar usando ¿Verdad? Obviamente Si comprar un poquito Más De lo normal Pero no Exagerar Exagerar Con nuestras compras No Porque como les digo Primeramente Diosito Todo se va a poner bien Y esto va a pasar Esta racha Va a pasar Mis chicos ¿Qué mi amor? ¿Dónde están los glasses Que están Clear? No sé Tu papá Los tenía allá afuera Porque él los usaba Para trabajar Así que pues Le voy a hacer caso A mi Mateo Ahorita me voy a poner A acomodar Todo eso En mi refrigerador Voy a limpiarlo Voy a acomodar Todas las cosas Aquí en mi alacena Así que pues Ahorita voy a estar Haciendo hecho Mis chicos Pero primero Le voy a darle a comer A mi bebecito Miren Es mi amor Me necesita Me necesita Un saludo Deja Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les quiero mostrar antes de que vaya a cortarlo para que vean cómo creció aquí. Miren nada más qué bonito se puso. Está hermoso. Y ahorita Chado lo va a poner parejito. De este lado les quiero mostrar para que vean cómo está también. Miren nada más cómo se puso aquí. Bien bonito también ya quedó. Y miren de este lado. Ahí ya está creciendo el sacatito. Ahí le seguimos echando agua para que se ponga bonito. Pero ya la princesa y la Sofía no vienen para este lado. Pero pues ahí va creciendo el pastito. Aquí creció más pronto porque aquí Chado le había puesto antes. Y después le puso allá. Pero pues ahorita va a emparejar el sacatito de este lado. Y pues va a estar cortando el de aquel lado. Así que pues miren qué bonito se mira. Ya todo verde. Ay no, qué rápido creció. Bien bonito, sí. Y mira, bien mucho. Ya, ya les enseñé. Qué rápido también creció. Así que pues hay que dejar a Chado que trabaje. Ahorita les muestro para que vean cómo se va a ver ese pedacito ya bien bajito. Bien cortadito a ver cómo luce. Por este lado mis chicos apenas ando terminando de mi alacena. Todavía me falta acomodar esto. En mi refrigerador ya terminé. Pero todavía me falta acomodar los huevos. Ahorita les muestro para que vean. Pues miren así quedó mi refrigerador. Bien llenito. Lleno de comida. Miren. Por este lado tengo los jitomates y algunos huevos. Porque como pueden ver aquí ya se llenó. Y aquí tengo un 18 más de huevos. Pero bueno, así quedó. No hacen falta comprar carnes. No sé si lo vayamos a hacer el día de mañana. Vamos a ver. Por este lado mi alacena. También ya quedó. También ya quedó. Ahí más o menos. También ya quedó. Miren. Así está. En la parte de arriba. Ahí pongo yo el cereal. Y no sé dónde voy a poner los chips. Porque todavía me faltan los chips. Pero bueno. Ya quedó. Ahí. Mira la cena. Con las cosas. Ya gracias a Diosito. Que tenemos comida. Para un buen rato. Por aquel lado. Pues tengo mi fruta. Así que pues ya. Ya quedó chicos. Ahora sí voy a limpiar. Y después me voy a poner a cocinar algo. Porque ya tenemos hambre. Miren lo que voy a comer. Un tipo quesadilla. Pero con nopales que hice. Mi rabanito por acá. Y me voy a tomar este. Cafecito que me había quedado en la mañana. Ya lo caliente. No lo quiero tirar. Y pues esto es lo que voy a comer yo. Ya ya voy a comer. Miren ya cómo quedó el pasto cortadito. Ay qué bonito se ve. Miren este otro. Y está súper súper verde. Guau. Qué mi amor. Mis chicos. Por acá vamos a jugar un ratito. Con la princesa. Y con la... Otra princesa. Con la princesa. Y con la princesa. La princesa perra. Dice Damaris. Damaris es la princesa princesa. No, no. La princesa Damaris. Y la princesa es la princesa perra. Así que vamos a jugar un poquito. Este... Voy a tratar de no agarrarme la cara. Porque dicen que no. Hay que agarrarnos el rostro. Así que pues vamos a jugar un poquito. A ver. Avéntala. Princes. A tratar de hacer eso. Princes. Princes. Princes perra. Ven. ¡Ah! Princes. Princes. Ven. Toma. 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 El mateo va a reírse. Corre. Avéntala. Princes. Princes. Ven. Dame la pues para que vea la princesa. Avéntala. Avéntala con ganas. Avéntala. Avéntala. Ay Damaris. Mateo. Ven princesa. Ahí va. One. Two. Three. Yay. ¿Ves? Yo así te las aviento en la mano. ¡Ah! Princes. Princes. Ven. Ven. ¡Wow! Ay Mateo. Risa y risa. A ver. Ahí va. ¿Ves? ¡Wow! Eh Damaris. Be careful con mi hierbabuena. Me la vas a lastimar. A ver. Ahí va. ¡Ups! A ver. Te voy a enseñar para que veas. ¿Va? 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 Princesa, 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 mira. Por este lado, mis chicos, estoy preparando una avenita para ahorita que Chava termine de lo que está haciendo ahí afuera. Este, tomarnos una tacita de avena. No les mostré, ¿verdad? No les mostré lo que Chava está haciendo ahí afuera. Pero yo creo que ya se los muestro en otro videíto. Voy a hacer una avena, miren. Bueno, por acá tengo la avena y esa avena entera, a mí casi no me gusta así, la voy a moler, para que quede bien molidita. Y yo creo que así es más que suficiente. Y también le voy a poner chía. Porque si chía, es que le duele. No sé qué. No, porque me encanta con chía. Me encantan sentir esas bolitas negras en mi boca. Y le digo a Chava, nada más que se te olvidó comprar galletas. Miren quién se despertó por acá. Mateíto. Mateíto con los ojos bien abiertos. Está morrodito. Este, miren, les voy a mostrar lo que hizo la princesa por acá. La princesa Damaris. Está bien, pero bien. Hermoso. A ver. Miren. A ver, ¿listas? A ver. Aquí puedo solver un poco. Ya estamos listas. Ábrelo para que vean. Miren. ¿Saben qué es? Esas son flores y esos son ositos. Ositos de peluche, miren. Que ahorita voy a poner en los baños. Ajá. Pero son pues toallitas. Le digo que así está muy bien la idea para poner a... Y yo los emisola. Sí, para ponerlos en el baño. Como de decoración. Yo, no sé, ahí como para el baño principal. Donde llegan las visitas, ¿verdad? Para tener las toallitas así. De esa forma de osito. Y las flores así. De esa forma. Uy, qué inteligencia. Ya están bien bonitas. Me gustó el blanco. Me gustó el blanco. El blanco. Ok. No se lo aceptan. Ajá. No, ese. Me gustó mucho la idea. Para ponerlos en el baño. Así. De flor. Y de forma de osito. Por este lado mi avena ya va a estar. Ya está espesando. Pero no le dejo de mover. Para que no se me vaya a quemar la leche. Ya Chava ya terminó allá afuera. Ya se le hizo noche. Ya no. Ya no pudo ver nada. Y ahorita se va a meter a bañar. Y pues después yo me voy a meter a bañar también. Para ya después. Tomarnos nuestra avenita. Miren por acá ya me bañé. Y miren lo que estoy haciendo. Antojo. Antojo. Si está encerrada. Es pura comedora. Ya estoy haciendo unos panes. Con un poquito de mantequilla para acompañar la avena. Ya que no hay galletas. Pero no son todos para mí. Voy a compartir con los maris. Ay me quemé. Porque ya Chava ya. Ya se me adelantó. No me espero. Y ya se comió su avena. Ya por acá está el pan. Ponimos. Vamos a comer. Voy a bajar unos platos por acá. Ah yo creo que con uno. Está bien. Como que cuando estoy aquí. Como que resalta más lo blanco. Y atrás verdad. Ahí. Imagínense si la cocina fuera blanca. Pues resaltaría más. Me veraría más clarita yo. Pero. Chocé. No me importa. Ay. ¿Me importa? Ay que me. ¿No? Dile a mami. Bueno chicos. Sí. Está muy bien. La van a servir. La avena. ¿Qué? La mamá. Ven rapidito. Ahí está. No te queme mamá. No te queme. No te queme. Miren nada. Miren la mares también ya se bañó. Ya se puso sus pijamas. Así que pues. Vamos a cenar. Los invito. Venga a cenar. Vamos a saborear una rica. Muy buena. Chicas. Miren. Lo que traemos aquí en las manos. Vamos a hacer el reto. Challenge. Del rollo que anda por todas las redes sociales. Así que pues nosotros lo vamos a hacer. Porque ya tenemos rollo. Bien. Ya que no teníamos rollo. Así que pues vamos a hacer este reto. Vamos a ver como nos caiga. Verdad, Mami y YouTube. ¿Habemos tiempo? Sí. A ver, vamos a poner música. Para hacerlo más. Música. Acción. Acción. Ok, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los que estaban dominando el rollo son profesionales ¿Listo? Miren Ni así Ni así Bueno chicas Pues este fue nuestro reto No quedó para nada bien Pero bueno lo intentamos ¿Ves que lo hicimos? ¿Ok? A ver, ustedes también háganlo Allá en sus papas, a ver si pueden Yo creo que lo van a poder porque si es un poco difícil Aunque se ve fácil Pero es difícil ¿Habrá algo tú? No, me duele la pata Hazlo mi amor A ver, miren, ahí va Chava A ver si puede con su otra patita que no le duele Si va a poder porque antes Es jugado A ver Tú eres bueno mi amor Guau, me sorprendiste Mirenlo, si puede No, no, no Maddenweiss 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 ¿Por qué te viene el guacamón soy yo? ¡Qué ejercicio!